Ya regresamos del corte y ahora vamos a descubrir quién es nuestro invitado especial. 18-20-94 a toda la República Mexicana. ¿Y ahora qué creen? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? Quiero decirles que si quieres llevar el show de Pestañitas es muy fácil. Puedes contratarlo al teléfono. 3-11-143-87-44 con Lada de Nayarit, 36-59-4028. Uy, ya tenés página de internet. ¿Ya tienes página de internet? Sí, es de las de a gratis. ¿Qué es eso? Atrévete con pez punto wix diagonal ríez. Está fácil de aprendérsela, ¿eh? ¿Cómo dijo? Atrévete con pez punto wix diagonal ríez. Compate una oficial y así nomás le pones pestañitas y apareces así. Es que no le puedo poner la ñ. No, pues por pestañitas, ¿verdad? Pestañitas. Ya que tenemos, recuerda, si quieres llevar el show de estos muchachones, es Chochito Junior y Chochito Jópez. 23-11-84-64-38. Ok. Y si quieres venir al circo, están aquí instalados. ¿En dónde, eh? En los campos Santa Cecilia, a un costado. ¿Y no va a haber regalitos para el programa? Sí, vamos a regalar unas cortesías. ¿Qué les parece? Bueno, y recuerda también, si quieres llevar el show de tu amigo, el Mago Albert, traemos magia, marionetas, concursos, ventriloquía, personajes. Tenemos el, ¿cómo se llama? Esta, la que no se baña. ¿Pepa? ¿Pepa? ¿La que no se baña? Es que es una cochina. Tenemos a Olaf. Ayer nos llegó este Capitán América. ¿Qué le gusta a Chochito Junior? ¿Quién le gusta? Ah, tenemos a Jake el Pirata. Tenemos a Jake el Pirata. Bien Pirata, pero llegó el Jake. El fabricante. No me lo dejó así a mi gusto, pero bueno. ¿Y está así igual de fuerte que yo el Capitán América? Ahorita lo voy a saber. ¿Sí, ya lo vas a traer? Sí, sí, sí. Pero ya les parece, ya les parece. ¿Qué les parece si les presentamos ahora un acto del Circo Hermanos Mesa? ¿Con ustedes viene nada menos nada más? ¿Qué? Jennifer, la chica del aro. ¡Aplausos fuerte! ¡Vamos a recibirla! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos a recibirla! ¡Vamos a recibirla! Calm yourself, he says to me If you play, you play for keys Take the gun and count to three I'm sweating now, moving slow No time to think, my turn to go And you can see my heart, I'm beating You can see it through my chest Said I'm terrified, but I'm not leaving I know that I must pass this test So just put the trigger Say a prayer to yourself He says close your eyes Sometimes it helps And then I give a scary thought That he's here, means he's never lost And you can see my heart beating No, you can see it through my chest Said I'm terrified, but I'm not leaving Know that I must pass this test So just pull the trigger As my life flashes before my eyes I'm wondering will I Ever see you're not the sunrise So many won't get the chance to say goodbye But it's too late to think of how you walk my life El aplauso Fuerte el aplauso ¡Qué bárbaro aplauso! ¡Wow, Jennifer! Vengan esos cinco, por favor Qué excelentemente lo haces ¿Qué te pareció, Chochito? ¡Wow, wow, wow! La verdad me dejó con el ojo cuadrado, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Muy bien, felicidades, muy bonito Oye, Jennifer, una pregunta A ver, yo te estoy viendo Haces aro Te subes al globo de la muerte ¿Y qué? ¿Tu novio es Batman? ¿O cómo le haces? Digo, es una chava totalmente extrema ¿Cómo le haces? ¿Desde qué edad empezaste a practicar el aro en este caso? Apenas llevo un año ensayándolo ¡Wow! ¡Genial! ¿Y en el circo cuánto tienes ya? ¿En el circo trabajando cuánto tienes? Tengo dos meses y medio trabajando ¿No eres de circo o sí eres de circo? Sí ¿Entonces quiere decir que desde toda la vida has estado en gira o en diferentes circos? Sí ¡Ah, ok! Hay dos meses y medio y dije Allí esta muchacha aprende muy rápido Pues un aplauso genial, me parece excelente el trabajo Muchas felicidades, está muy padre Ya llegué, ya llegué, ya llegué Y, mago, ya digo que esta muchacha, ¿qué? Se sube al aro, no le da miedo hasta allá, hasta arriba Se mete al globo de la muerte Yo creo que es su novia debe ser Batman ¡Ah! Pues es bien extrema ¿Sí es cierto? No ¿Quién es tu novio? Nadie ¿Qué dice? Guzmancito ¿Guzmancito? No No, va, Guzmancito, está re flaco Sí, ¿verdad? Sí, no, ella está bien, acá bien guapa y bien fuerte Ok, oye, pues muy, muy padre, muy interesante tu acto Yo estaba hasta sudando de las manos, de verdad Ella también Pues es que también te sientaste junto a una lámpara Pues, como... Bueno, es cierto ¿Cuántas funciones presentan a diario? Eh, dos funciones de lunes a sábado Seis, quince y ocho y media ¿Y domingos? Domingo, tres, cuatro, seis, quince y ocho y media Ah, bueno, pues véngase al circo, hermanos, mesa Porque tiene estos excelentes actos Como el de Jennifer, ¿sí, no, mago? Así es, muy interesante Todo muy padrísimo Pero, ¿qué les parece? Seguimos aquí con más diversión Tenemos algo especial para todos ustedes Ok Un reportaje muy bonito Así que, vámonos Y diviértete Hola amigos de Diviértete El día de hoy salí a la calle a hacerles un reportaje Vamos a ver la sección de la naturaleza Hola amigos de Diviértete Y hoy nos encontramos con el Dr. Briceño Doctor, Briceño, ¿cómo le va el día de hoy? De maravilla y ahora les traigo un perro husky Guau, un cachorro hermoso ¿Qué edad tiene este pequeñito que tenemos el día de hoy? Aunque se ve muy grande, apenas tiene cinco meses Pero ya de adulto no crecen mucho más A los siete meses casi terminan su tamaño Ya crecen cualquier cosa ¿Cuánto tiempo puede llegar a vivir esta especie? Aproximadamente 16 años Ellos son muy activos Son perros que juegan demasiado Quieren mucho a los niños Y si ves es precioso Hay varios colores Como este que es el manto negro Hay manto café Hay manto gris Hay manto blanco El manto se conforma en lo que tiene Sobre todo en la espalda y en la cara Y los ojos ¿Su color de ojos tiene que ser siempre como lo tiene hoy? Blanco, gris Pues es un color que le decimos azul Pero parecen blanquecinos Este es el que más llama la atención Otro de los que llaman mucho la atención Es cuando tienen un ojo de un color Y otro oscuro, por ejemplo Y también pueden haber con ojos muy oscuros Que pueden ser desde el café hasta el negro ¿Y la descendencia de esta raza de dónde viene? Bueno, es un husky siberiano Esto es de Siberia Y se usa principalmente para los trineos Porque son muy resistentes Y aguantan mucho los caminos ¿Y este perrito ladra o qué es lo que hace? Bueno, no es como los perros normales Que están ladrando Pero sí aúllan Entonces hay que tener cuidado En las casas con los vecinos O sea que es muy parecido a un lobo Tanto en el uso rudo en los trineos Ahí en Siberia Como en sus aullidos y el color Sí, es lo más cercano a un lobo Este tipo de perros Porque se consideran todavía un poco rudos Debido al trabajo Principalmente su trabajo es en el trineo Y en cuidar las casas de los que viven por allá En Siberia ¿Y es muy agresivo aquí en las casas de los mexicanos Con los niños, sus amos? No es un ejemplar muy noble Muy afable Que puede estar en contacto con niños perfectamente Se une mucho a los hogares Y quiere mucho al humano Ok ¿Y qué otro? Este perrito es macho ¿Qué otro? ¿Qué otra cosa los distingue? ¿Qué otra cosa los distingue como machos a esta camada? Son muy parecidos las hembras y los machos A comparación de otras razas que sí se caracterizan mucho Sobre todo que es como el gallo y la gallina Que se ven más imponentes los machos Con más musculatura En el caso de los husky casi son iguales Algo muy característico de ellos es que tienen doble capa Esto es para prevenirse del frío La capa superficial que vemos Y una lana que tienen más adentro Que es la que nos atempera el frío Y un consejo que nos pueda dar para esta especie Para educarlo Así que esté muy tranquilo Como el que tenemos el día de hoy aquí de invitado Cansarlo Ellos necesitan mucho de estar ejercitándose De estar corriendo Para que tengan un ejemplar de estos Deben de ser gente que corra Que anda en bicicleta Que los saquen a pasear diario Porque ellos son muy activos Entonces el problema Cuando no los vas a ejercitar Ellos dicen Ahora que hago Necesito desahogar mi energía Y van a morder cosas Van a hacer hoyos en el jardín Es cuando nos echan a perder los zapatos El sillón Es correcto Entonces hay que acostumbrarlos desde pequeños A cuáles son sus juguetes Qué es lo que está en el hogar Donde pueden estar Para que ellos sepan Que nosotros mandamos Y ser el líder de la manada En dado caso de que no tengamos un juguete Tienen instinto cazador Como para que nos lleven cucarachas Ratones O algún animalillo Que pueda haber en nuestro jardín O en nuestro patio Todos los perros Tienden a servir al humano Entonces siempre Ellos lo ven como un premio Como un trofeo Como decirle Mira aquí ya capturé esto para ti Eliminé esto de tu casa Pero en ocasiones Pueden ser los zapatos Que te costaron tres mil pesos Oh cielos Entonces no la debemos dejar de jugar con eso Y lo debemos descansar Llevándolo a un parque Llevándolo Tienen escuelas caninas también Que les sirve como ejercicio y educación Es correcto Es muy importante Que cualquier perro Para poderlo disfrutar más Al cien por ciento Tengan un entrenamiento En cual ustedes se enseñan A cómo hablar perro Para que los entienda Entonces el entrenamiento No nada más es para el canino Para el gato Para el ave También a uno Para poder convivir Perfectamente con ellos Y en Tanto en la escuela canina ¿Por qué la mayoría de las indicaciones Son en inglés Hacia el perro? Es que es muy diferente Decirle Stay Que es quieto Se pueden confundir Con el Sentado Echado Entonces El español Es para ellos Más Difícil entenderlo De hecho El alemán Es el que más se utiliza En entrenamientos También el francés Después el inglés Y al último El español Doctor Virseño ¿Dónde lo podemos localizar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Exotic Planet Queda En Francisco de Quevedo 122 Es a una cuadra De Avenida Vallarta Y a cinco de la Minerva Bueno amigos Este fue el reportaje Del día de hoy Espero les haya gustado Y haya sido de su agrado Yo soy Jackie Esta fue la sección De la naturaleza Y seguimos aquí En su programa Diviértete Vamos a un corte comercial Diviértete 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 Con el Mago Albert Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas Que te tenemos Pregunta por el paquete De Mago y Payasitas A un superprecio Llámanos 3344 9114 O bien en www.magualbert.com.mx Diviértete